¡Despierta España, que no te engañen! ¿Turismofobia o cómo pegarse un tiro en el pie? Llega el verano y con él el calor y las tan ansiadas vacaciones y con las vacaciones el turismo nacional y extranjero. Todos los españoles, en mayor o menor medida, están deseando que lleguen estas fechas para, al fin, realizar las escapadas y viajes que tanto han soñado a lo largo del año, a fin de descansar y disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, con el verano llega también un fenómeno que poco a poco crece en el conjunto de España de la mano de la izquierda más envidiosa, empobrecedora y miserable. El fenómeno en cuestión se llama turismofobia y su objetivo no es otro que reducir e incluso acabar con el turismo el principal motor económico del país. Son los mismos socialistas, separatistas y ecologistas que defienden el decrecimiento económico, es decir, la pobreza. Los mismos que defienden la reducción de la población, es decir, el genocidio e incluso la extinción del ser humano. Y los mismos que defienden acabar con los combustibles fósiles y el fin de la energía nuclear. Los que hoy quieren acabar con el turismo son los que hace pocos años se manifestaban en las calles contra la explotación de grandes yacimientos petrolíferos en las aguas de Canarias. El chiste, la verdad, es que se cuenta solo. Es como si te tocara la lotería y en lugar de ir a cobrar el premio rompieras el boleto en mil pedazos. Pues bien, esto mismo pasa hoy con la turismofobia. Y, ojo, mucho cuidado porque este particular movimiento comunistoide crece y ya no se circunscribe tan solo a Barcelona o Canarias, puesto que se extiende a Baleares, Valencia, Madrid o Málaga, entre otras muchas zonas de España. Y el problema es que, aunque se trata de un movimiento aislado y marginal, está muy bien organizado y, a la vista está, que muchos políticos, tanto del PSOE como del PP, compran su erróneo diagnóstico. Y, lo que es aún más grave, sus disparatadas soluciones. De modo que, poco a poco, va calando la peligrosa y equivocada idea de que el turismo es algo malo que conviene combatir. Esta misma semana se ha producido algo inédito. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Barcelona, entre esteladas y banderas de Palestina, para insultar, amenazar y atacar a los visitantes extranjeros que disfrutan de la ciudad condal. ¡Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe esta particular animadversión? Pues, básicamente, porque se está vendiendo el cuento de que el disparatado precio de los alquileres, en algunas ciudades de España, es culpa de los pisos turísticos y, por tanto, también de los turistas. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Este tipo de negocios entra en colisión con el derecho a la vivienda. Creo que, sobre todo, hemos de proteger el derecho a la vivienda. Porque, si no, estaremos también dañando la economía. Si, al final, porque los precios del alquiler son prohibitivos, las empresas no van a encontrar trabajadores porque no se van a poder alojar en las viviendas donde tienen sus trabajos y porque va a resultar inviable encontrar perfiles profesionales que, con sus sueldos, puedan asumir los elevados costes de la vivienda. Por tanto, si queremos contribuir al desarrollo económico y social de estas ciudades y de nuestro país, es necesario intervenir. Tanto el gobierno de Pedro Sánchez como algunas comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP se han tragado este gran engaño. Y, como consecuencia, le han declarado la guerra a los pisos turísticos y, por ende, al turismo en general, hasta el punto de plantear la prohibición de los alquileres vacacionales, como ha sucedido en Barcelona, e incluso las plataformas que los posibilitan, como, por ejemplo, Airbnb. ¿Ministra, hay que prohibir Airbnb? Sin duda. Si esto está afectando al derecho de las personas a quedarse a vivir en la ciudad en la que nacieron, donde están sus padres, donde están sus amigos, donde está su trabajo, donde quieren vivir, ante todo, ha de primar el derecho de acceso a la vivienda. Lo demás es actividad económica. Y yo aplaudo al alcalde de Barcelona que ha tomado esta determinación y le quiero acompañar en esa iniciativa porque cuando hay administraciones que dan un paso al frente, que se comprometen, el resto de administraciones tenemos que estar a la altura. Y por eso yo me he comprometido con el alcalde de Barcelona a ayudarle. La realidad, sin embargo, la triste y cruda realidad es que todo esto es un auténtico disparate. Atacar el turismo es de hipócritas. Y es de hipócritas porque todos aquellos que tanto se quejan y denigran el turismo de masas son también turistas. Les molesta e indigna que gente de fuera visite su ciudad y se deje el dinero en tiendas y restaurantes, pero luego, sin embargo, no dudan en coger un avión para plantarse en Roma, París o Nueva York para visitar los típicos monumentos y rutas que hacen millones de personas cada año. Los mismos hipócritas que se hacen selfies en las playas de Ibiza o en los pintorescos pueblos de la costa griega para fardar y darse importancia frente a sus amigos y conocidos. Los turismófobos son, por tanto, una panda de hipócritas, sí, pero también una panda de ignorantes, porque, por mucho que se diga lo contrario, la subida de los alquileres no tiene nada que ver con el turismo. Este es el nuevo chivo expiatorio que se ha sacado de la manga el gobierno de PSOE y Sumar para echar balones fuera y eludir su propia responsabilidad. España tiene un problema con la vivienda, pero su causa no es el turismo, sino el aberrante intervencionismo estatal. El mercado del alquiler está intervenido desde la pandemia, en el año 2020. El gobierno fija los precios por ley, establece una a una casi todas las condiciones de los contratos de arrendamiento y, además, dificulta enormemente los desahucios por impago de alquiler. Este brutal ataque a la propiedad privada se ha traducido en la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Desde que Sánchez aprobó la ley de vivienda hace ahora un año, han desaparecido más de 50.000 pisos del mercado. A los propietarios no les sale a cuenta alquilar y, como la oferta cae mientras la demanda sube, el precio se dispara. No hay más. Esta es la verdadera razón del encarecimiento de los alquileres, junto con la escasez de suelo, para construir más vivienda nueva, lo cual también es culpa de los políticos. Los pisos turísticos no son más que una excusa, un burdo chivo expiatorio para desviar la atención. Y prueba de ello es que tan solo el 1,3% de las viviendas en España se destina a alquiler turístico. Es algo marginal. Si todas las viviendas que hoy son vacacionales se destinaran a alquiler tradicional, el precio de la renta seguiría subiendo. Así pues, la prohibición de pisos turísticos tan solo perjudicaría a los propietarios, muchos de los cuales son particulares que, gracias a esta actividad, se sacan unos ingresos extra. Perjudica también a los turistas, también españoles, que no podrían alojarse a precios razonables y afectaría muy negativamente a la economía de numerosas zonas y ciudades que viven casi exclusivamente del turismo. Los únicos que saldrían beneficiados con esta absurda y liberticida prohibición son los hoteles, puesto que se quitarían a la competencia de encima y podrían disparar aún más el precio de sus habitaciones. La turismofobia, por tanto, en caso de triunfar, terminaría convirtiendo el turismo en un producto de lujo exclusivo para ricos. De hecho, eso es justo lo que quieren. Y es que la única forma de reducir el número de turistas es subiendo los precios. No hay otra. Que viajar y alojarse resulte caro y, por tanto, al alcance tan solo de las rentas altas. El resto, las rentas medias y bajas, se tendrían que conformar con acortar sus viajes o bien quedarse en sus casas en verano. Pero lo más grave es que atacar el turismo es atacar la principal fuente de riqueza del país. España es la segunda potencia turística del mundo. Recibe más de 85 millones de visitantes extranjeros cada año. El turismo genera más de 156.000 millones de euros, casi el 12% del PIB, y emplea a más de 2 millones de personas. Además, en algunas zonas costeras representa más del 20% de su PIB. ¿Por qué? Acabar con el turismo significa literalmente destruir riqueza y empleo. Es decir, empobrecer a los españoles se mire por donde se mire. Cosa diferente es que se pretenda mejorar el turismo existente apostando por una mayor calidad y más valor añadido, junto a un turismo desestacionalizado que no dependa exclusivamente del tradicional modelo de sol y playa. Pero esto, en todo caso, no es tarea de los políticos. sino de los empresarios. Es el sector privado, no el público, el que determinará el modelo a seguir. Y la tarea de las administraciones debe ceñirse a favorecer las inversiones y fomentar el crecimiento, garantizando la seguridad jurídica y protegiendo la propiedad privada. No, el turismo no es un problema, el turismo es una bendición. Problemas en España hay muchos, desde el paro y la pérdida de poder adquisitivo hasta la sanidad, la vivienda o la política misma, que está hecha una cochambre. Pero no el turismo. El turismo no aparece entre las principales preocupaciones de los españoles. La turismofobia es un problema inventado, una engañifa, un cuento, una gran mentira, una nueva trampa de la izquierda para empobrecer a los españoles, pegándonos otro grandísimo tiro en el pie. La trinchera de llamas